de 1901, sus padres fueron don Joaquín Fuentes y la señora Simona Trujillo. Don Aurelio inició sus estudios musicales en su ciudad natal y los continuó en Guadalajara. Luego que concluyó la revolución viajó a México e ingresó al Conversatorio Nacional de Música, graduándose en 1925. Ese mismo año ganó el premio Juan Sebastián Bach para violinistas mexicanos. Posteriormente viajó a Europa, donde perfeccionó sus conocimientos en la Escuela Superior de Música de París. En 1932 realizó una gira por México y un año más tarde regresó a París a retomar su formación en la Escuela Superior de Música como alumno de George Enescu, Nadia Boulager y Jake Stigual. En 1936 a 1939 estudió en la Hochschule Fox Music de Berlín en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Ofreció conciertos en París, Madrid, Lisboa, Atenas, Bruselas y Amberes. A su regreso definitivo a México dirigió varias orquestas sinfónicas y prosiguió su carrera como violinista. Fundó la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara de México y fue director de la Escuela Nacional de Música durante cuatro años a partir de 1960. El maestro Aurelio Fuentes fue homenajeado por el grupo cultural José Clemente Orozco en el año de 1970, recibiendo presea de reconocimiento por su labor musical aquí en Zapotlán, su natal, Zapotlán el Grande, la tierra que lo vio nacer. Muere en el año de 1987. Bueno, cuando hace unos años por parte del Seminario de Cultura Mexicana con responsabilidad Ciudad Guzmán, con el maestro Adolfo Pech a la cabeza, platicábamos con los encargados de la administración pasada de este lugar y les decíamos la importancia que debía tener Aurelio Fuentes una sala en este espacio. Afortunadamente se logró que aquí atrás de nosotros se hiciera este espacio de la familia donar a esta fotografía. En aquel momento, cuando me toca dar ese discurso inaugural, yo fui con el doctor Vicente para platicar en torno a Aurelio Fuentes a sabiendas que el doctor lo había conocido y que incluso le había tocado escucharlo tocar en Francia. Y yo le decía al doctor que el currículum suena muy bonito, ¿no? Se presentó en Francia, Moscú, Alemania, Francia, Vietnam, el Congo y otros países no tan conocidos. Pero decía, a diferencia de un Guillermo Jiménez, de un Juan José Rola, uno puede tomar el libro y leerlo y ver la calidad del autor. Puede escuchar una composición de José Rolón, de Rubén Fuentes, de Consuelito Velázquez y darse cuenta de la capacidad. Ver un mural de Diego Rivera, de Daniel Quiroz y ver el tamaño del artista. Lamentablemente con Aurelio Fuentes hasta el momento no hemos sabido o no se ha conocido alguna grabación. Así que me di a la tarea de irme a los medios de comunicación de la época. Porque recordemos que los medios, a partir de su trabajo de día a día, van construyendo lo que a futuro será la historia, no sólo de una ciudad, de un país, sino también de un personaje del tamaño de Aurelio Fuentes. Comenzamos con que Aurelio Fuentes fue y estudió en el Observatorio Nacional de México y muy joven, en 1924, prácticamente a los 23 años, gana el concurso más importante de ese instituto educativo como lo es el Juan Sebastián Bach, con tan sólo 23 años. A partir de ahí, él comienza una serie de giras por la Ciudad de México, Guadalajara, y hay una nota muy interesante de Colima, donde anuncian la llegada de Aurelio Fuentes a Colima, considerándolo todo un acontecimiento histórico, cultural, por la gran calidad de violín, por la gran educación de don Aurelio. Lamentable, lamentan en ese momento, que nada más fuera de paso, porque iba al puerto de Manzanillo, porque iba a viajar a Mazatlán. Pero es interesante el darse cuenta que tan sólo con 24 años, ya era noticia estatal en un estado donde no se iba a presentar, únicamente iba de paso. A partir de ahí, hace uno de los viajes que todo personaje ilustre de Zapotlán hace y que el maestro Víctor Manuel Pasarín diría en un libro, a París vía Zapotlán. Así como en su momento lo había hecho José Rolón, que fue y conquistó París, estudió y se presentó en algunos lugares, así como Guillermo Jiménez fue cónsul y embajador en Francia y escribió algunos libros, entre ellos La Ventana Abierta, que por cierto, este año es su centenario, también Aurelio Fuentes Trujillo fue y a conquistar París, donde estudió, ganó varios premios importantes, donde conquistó a la prensa francesa que la apodaron el dedos de fuego. Esta descripción viene acompañada de la fuerza nata de los mexicanos, decían los franceses, que aquí en Europa no vemos, pero sobre todo destacando su preparación académica y su gran virtusismo que tenía Aurelio Fuentes, además del gran conocimiento musical de los grandes autores franceses y alemanes, principalmente en la música clásica. Y sobre todo algo que quiero destacar de Aurelio Fuentes, que más allá del gran talento que tenía, es esa parte humana. nunca se olvidó de Zapotlán, era muy común que viniera, por lo menos la familia, me comentara, una vez al año, dependiendo de sus actividades, pero no sólo venía con su familia, sino que nunca dejó por un lado las relaciones amistosas que tenía. Uno de ellas es de nuestro buen amigo Guadalupe Martínez, con su abuelo Teléfono Martínez, otro gran personaje y destacado, un medio olvidedito aquí en Zapotlán, con el cual don Teléfono tenía la escuelita de música José Rolón, que es donde está la escuela José Clemente Orozco, en un cuartito, y por cartas que me ha tocado ver, don Aurelio Fuentes, siendo director de la UNAM, porque están con los logos de la UNAM, le decía, ¿qué se le ofrece? Necesito un violonchelo, necesito un violín, necesito más libros, se los mando, o sea, dígame cuánto necesita y yo se los mando. También don Aurelio, era muy común que viniera a escuchar a los niños tocar como fin de curso que tenía don Teléfono Martínez. Y no sólo los venía, los escuchaba, los apoyaba, los animaba, sino más que a uno, con el tiempo, se los llevó a la Ciudad de México para apoyarlos que hicieran una carrera musical. Otro gran amigo de don Aurelio, aquí en Zapotlán, era don Alfredo Velasco Cisneros, amigo de medio mundo cultural, don Alfredo, y era muy común que en las tertulias literarias de Alquitrabe se presentara como la cereza del pastel de esa cena, don Aurelio Fuentes. Otro amigo, don Esteban Cibrián, con el cual, pues gracias a su semanario, nos dejó muchas entrevistas y muchas anécdotas de don Aurelio Fuentes, aquí en Zapotlán. Me cuenta la hija Constanza Jiménez, hija de Guillermo Jiménez, que ellos dos eran muy amigos y que era muy común que tanto en Francia como en México tuvieran una relación amistosa, sobre todo después de los conciertos, fueran a cenar a la casa de Guillermo, donde coincidía de vez en cuando con José Rolón y con otro gran amigo y otro gran personaje de Zapotlán, como es Luis Guzmán Velasco, también violonista, también muy destacado a nivel nacional e internacional y que también tenemos muy olvidado. Imagínense en esta cena, ¿no? Guillermo Jiménez, José Rolón, Luis Guzmán Velasco, y hay que añadirle que Guillermo Jiménez era muy amigo de Diego Rivera, entonces casado con otra zapotlense, Lupe. Quiero decir que don Aurelio, para cerrar, fallece en Guadalajara el 9 de octubre de 1986. Lamentablemente nos cuentan que con una enfermedad del mal del párquico, que fue una, suponemos, un gran dolor porque lo aleja de lo que le gustaba, que era tocar el violín. Y el doctor Vicente Preciado escribe unas pompas fúnebres, que quiero cerrar con eso, y dice, hoy no venimos a honrar a un muerto, el muerto nos honra con su muerte. Hace muchos años que se dijeran esas palabras frente a un peretro y un difunto ilustre como éste. Las retomo y las hago en este momento mías para expresar lo siguiente, la vida de don Aurelio Fuentes fue honrosa y digna. Fue honrosa y digna porque don Aurelio era un artista y el artista es un ser que reobra con una actitud de espíritu que lo diferencia de un modo completo de cualquier otra posición que el hombre pueda tomar ante la vida y ante la muerte. Una comunidad, en el momento en que revalora a sus ancestros, a sus valores, se revalora la comunidad misma. Y digo que le agradezco el que nos hemos constituido hoy porque dejamos el confort del dormingo para recordar algo que no debemos de olvidar. Aurelio Fuentes tenía nueve años cuando inicia la Revolución Mexicana. Imagina la época que les tocó vivir. Y ahí está. Este lapso muy importante es algo que también vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, cuando nace Blas Galindo, que es de San Gabriel y el que hizo Zones de Mariachi, es por ese tiempo también. Y en esas primeras décadas suceden cosas así. Por ese tiempo, en 1942, siendo presidente Manuel Ávila Camacho, dentro de su política de desarrollo del país, además de atender acciones de salud para mejorar las instituciones, hospitales, las escuelas, el campo, se piensa en formar una agrupación que se dedicara específicamente a la preservación y a la difusión de la cultura nacional. Y llaman a 20 intelectuales, académicos, investigadores y artistas. Era secretario de Educación Octavio Béjar Vázquez y se piensa en hacer un seminario diferente a una academia o a una cátedra o a una institución específica porque se toman las ideas de Vasconcelos, por ejemplo, él pensaba mucho en las misiones Vasconcelos en que en la provincia se brotara mucho el aspecto de educación, las bibliotecas y las misiones, que todavía está siendo una de las modalidades operativas del seminario, se le da al seminario pero con un propósito de que los fundadores o los integrantes del seminario no se quedaran en la Ciudad de México en su oficina o en su laboratorio esperando a las generaciones sino que fueran a las regiones a compartir sus experiencias en forma de conferencias, de talleres y de charlas en diferentes partes de la región y ahí está ahí está el propósito del seminario como hasta la fecha. Bueno, dentro de los 20 convocados bueno, Has Robbie has�� has se 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 ¡Suscríbete!